bien empezamos empezamos por lo más fácil por lo que tenemos la vista no hace falta buscar el aire acondicionado el condensador pero esto es un sensor de presión porque yo no sé este es el que mire la presión y en función de la presión que mira el tubo del condicionado manda la señal con presos de corriente vale entonces el sensor de presión del aire acondicionado yo cojo mi cinta de carrocero y pongo sensor de presión del aire acondicionado sensor de presión de aire acondicionado con mi etiqueta aquí yo aquí hago así me pongo larguita y parto y cojo el cable y devuelvo aquí el cable lo pongo por aquí y lo pego vale y yo estoy aquí en el centro de la condicionada ojalá que hago desconectarlo mira que se ha marcado eh por aquí y lo quito y el otro que es lo mismo y cuando ya tengo marcado uno y este me va a dar sitio pues lo puedo hacer que no que no os fiáis por ejemplo esta es la botella esta grande es la botella plateada tan sencillo como eso simplemente que tengamos una referencia bomba ya plateada es un censo que lleva ahí pues el censo ya está al carro cogemos la botellita plateada que está ahí el censo es este pues este va a la botella plateada vea y ya tengo dos cables quitados acá vamos por aquí y fuera aquí tenemos otro que es el compresor aire acondicionado pues cogemos otra de nosotros hecho y ponemos compresor del aire acondicionado compresor aire acondicionado es el cable que llega a la botella es el cable que llega a la botella cortamos la etiqueta y aquí va el aire acondicionado pues esto va aquí lo hemos empezado a ir acondicionado ya tengo dos marcas lo he echado por aquí manchado lo he echado por aquí y lo he echado por aquí lo he echado por aquí lo he echado por aquí ahora esto es caldo para arriba vea que es el positivo directo el alternador cogemos el papelito positivo positivo de alternador positivo de alternador cogemos etiqueta y pegamos en el cable que va el positivo de alternador todos los cables van al cable donde llega el cable vale, esto lo ponemos por aquí ya que caldo antes ya que caldo bien que no lo pude quitar que no se me ha ocurrido antes de quitar ya que caldo bien y vamos al cable y la puesta a la superficie ahí lo se tiene el alternador el alternador cogemos un cablecito positivo de alternador lo hacemos por aquí y pegamos vale, tenemos el positivo de alternador impuesto bien, seguimos el alternador lleva aquí un conector uno y aquí viene la otra tiene el tensión de presión desconectado de admisión de alternador uff 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 Presión de colector y admisión. Y alternador. Tengo ahí unos pocos cables que he quitado, ¿vale? Por todo el proceso completo de todos los cables, uno por uno, marcado y retiramos toda la cablería entera de todo el coche. ¡Vamos a ello! Ahora voy a quitar. Sensor del árbol de bebas. Esto yaごchenm. Necesitamos un escenario. Así que pasemos, nos van a установir la corte sistema. ¿Necesitamos? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, he exprimido. Es decir. No, no, no. y cortamos la pulida y la rampa y el tubo de agua 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 y el derecho lo voy a traer este y lo voy a traer este Gracias. Gracias, señor. Vale, aquí está por un cable que es un sensor del pinso del motor, que va, es como una pastillita, que yo creo que el motor acudió ahí, pero aquí está la chifra de interior o no sé, la explosión, sensor de explosión, creo que se llama. Sensor, que si os digo sincero, no sé hasta que quiera, nada. que es este. ¿Vale? Ya todo hecho. Y este como el cabo, y este como el cabo. y aquí tenemos otro y aquí tenemos el pezón y el pezón la puerta es marcha, el desce, la tuerca y el de diez y aquí no se pierde y aquí no se pierde y avanzar mejor el cibuyan un papelito aquí aquí hay otro señores aquí 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 Yo voy a marcha atrás. Vale, vamos a quitar la tubería del comprezor. Gracias por ver el video. Bueno, a ver chavales, os voy contando un poquito, ¿vale? Que he cortado un poquillo el video. Mira, no es esta de buscar de estos niados, no lo he encontrado. Os voy orientando un poco, ¿vale? He quitado el tubo de la calefacción, que va por aquí uno con una brazadera, por aquí. Y el bote de agua, que va aquí otro tubo. Voy a quitar el bote porque tengo que quitar el soporte de moto este. ¿Vale? Entonces lo voy a desconectar aquí. He quitado la bobina, he quitado la bobina que estaba aquí encima, justamente aquí, con las cuatro cables, que está por ahí. Vale, ahí tengo la bobina. El cablecito que se lo he quitado, que es un cable que se queda en el motor. También lo he quitado, ya tengo esto mucho más descubierto. Este tubo lo voy a dejar por aquí, que es de gasolina, ¿vale? Que va aquí, a la rampa, creo que iba, ¿no? No esté de agua, va aquí al bote, ¿vale? Lo he quitado, voy a quitar el bote, lo voy a sacar para el ladito, fuera. Y me voy a centrar en quitar estos cables que tengo por aquí, que van por detrás del motor, ¿vale? Estos que van por aquí, van por ahí a cuatro cablecitos que van por ahí atrás. Voy a quitar el escape, importante. Y voy a quitar las transmisiones, que las tengo por aquí, ¿vale? Voy a quitar las transmisiones completas, las saco del coche. Y ya se queda todo quitado para sacar el motor con la pluma, ¿vale? Entonces voy a seguir con él. Bien, como veis, le he quitado un tornillo que lleva ahí, la caja de cambio, para quitarle el aceite. Y ahora, pues voy a quitar las dos transmisiones. Mientras que eso ocurra tranquilito, le he quitado las dos transmisiones, ¿vale? Vamos a empezar por el ladrillo. Bien, hay que quitarle, en primer lugar, lo que es la tuerca y la transmisión. Ahora vamos a quitar de aquí la cara, lleva un tornillo, creo que 16 por el chelado, y por el chelado, tor 45. Ahora ya he dicho todo 45, esto es 50, y por este lado 16. Aguantamos las 50 de betón y aflojamos las 16. Este sería el tornillo que aguanta la pala, tor 50 y se tuerca respectiva, ¿vale? 16. Quitamos las extremidades de tensión y ahora hay que bajar la pala de la mangueta. Vamos a un poquito de afloja todo, aquí dentro. Tiene que meterle una barra, una barra buena y grande, ¿eh? Para darle un golpe en seco. Tiene que meterle una barra, una barra, una barra, una barra. Ya tengo la pala fuera de la mangueta Ahora la transmisión Lleva por debajo Estas abrazaberas Un tornillo por aquí Y otro justamente por detrás Para poder sacar Lo que es la transmisión Completa que como veis Es bastante larga Así que vamos a quitar estas dos sueltas Una de aquí que lleva de 13 y otra por detrás Las dos sueltas Vale, que serían estas dos Y la abrazabera que agarra ahí la transmisión Se va a poder hacer casi sitios Y la abrazabera pues la dejo por ahí Que sabemos que vaya Vamos a hacer la transmisión Y ahora Se enfocamos por aquí Y sacamos la transmisión de allá Bien Como habéis dicho He secado la transmisión La tengo por ahí Vamos a por la izquierda Transmisión izquierda Mismo modo, vale Mismo proceso La 32 Para la torta central Cerca 32 Hecha la pará De un perfecto Quitamos el tornillo De abajo Si os recordáis Utilizamos Utilizamos la 16 Y la Tor 50 Torpullito Por aquí Por un lado Por un lado Por el otro Por el otro 16 Un poquito De afloja todo Y cogemos la barra Y cogemos la barra Sacamos de ahí Y por este lado Pues sacamos El transmisión completo Ahora hay que hacerle Un poquito de otorán Hay que hacerle Bien, habéis visto que tengo la transmisión fuera, ¿vale? Ya solamente me queda para sacar el motor el soporte inferior, los soportes laterales y el escape Así que vamos a quitar ahora el escape Bien, como veis, tengo aquí el soporte de motor Aquí tenemos el cable de la sonda lambda que va aquí Y justamente aquí arriba, que no se ve muy bien, un poquito más arriba, por aquí El escape lleva dos tornillos, entonces voy a quitar primero esta parte, ¿vale? Que serían tornillos de 13 para quitar el soporte de motor inferior Llave 13 Quito este, quito este, saco el soporte Saco el soporte, está maduro Aquí está cogido Ah, es que va como un casquillado Va como metido aquí en un casquillo Vale, listo Habéis visto, ¿no? Hemos sacado el soporte Y lleva tornillo corto Y tornillo largo Si os fijáis los tornillos no son de la misma longitud Entonces los colocamos en este sitio Y apartamos esta pieza así, tal cual Para que los tornillos no nos equivoquemos después al ponernos Que a ver, que el corto no va a entrar en largo ¿Vale? Pero ya sí lo tenemos quitado Y esta chapa de aquí Debe de tener algún tornillito más Debe de tener algún tornillito más Esta está fuera Que es la del sensor Que protege el sensor A ver si le puedo quitar De aquí A ver si le puedo quitar aquí la chapa Ahí está Fuera clavija ¿Vale? Esto se queda por ahí Que no nos estorbe Y ahora Y ahora Hay que quitarle Esto es un coñazo aquí Esta chapa de los huevos A mí me van a quitarle de aquí Una Y dos Quito la chapa Y dejo el sensor El cable de la zona de banda Lo dejo fuera Ahora Un poquito más arriba Que sería aquí Aquí Lleva dos tuercas por arriba ¿Vale? Hay que salir la flaja todo Porque son tornillos de escape Y nos traemos el escape Que es esta panza que veis aquí Completa con el motor Entonces Vamos a quitar Las dos cerquecitas aquí A ver cómo puedo meter las manos por ahí Y las quitamos Una vez que quitemos esto Ya tenemos el escape fuerte del motor ¿Vale? El escape se queda en el coche Y el catalizador Que sería este Pues se viene con el motor Que saquemos hacia delante Como veis el motor ya Tambalea Porque solamente se ha cogido Por el soporte izquierdo Y derecho Que se viene con el motor ya De la toma Y latim